Este año se consolidó para que el Teatro Jorge Líez Ergaitán de Bogotá se haga el lanzamiento del Festival Ipiales, cuna de grandes tríos, el 11 de septiembre con la participación del trío ganador de las audiciones del 2017-2018 y un cupo adicional que se otorgará a un trío de la ciudad para que sean ellos quienes promocionen el festival. Claro que sí, bueno nosotros seguimos trabajando en lo que es el festival con una noticia muy importante para Ipiales y es que este año gracias a la gestión del alcalde Ricardo Romero con el alcalde Enrique Peñalosa de Bogotá se consiguió que nos prestaren el Teatro Jorge Líez Ergaitán el 11 de septiembre para realizar el lanzamiento del festival a nivel nacional. Bueno, estamos nosotros ahorita organizando, la idea es llevar al trío ganador de la audición de este año, al trío ganador de la audición del año pasado como representantes de Ipiales y pues adicionalmente tenemos un cupo más que tendríamos que mirar cuál sería el trío que nos acompaña. Por primera vez se logra que el festival se promocione con esta magnitud a nivel nacional, un paso importante como muestra de la importancia que tiene esta actividad cultural en la zona de frontera. Primera vez que se logra que el festival salga de Ipiales a mostrarse pues a nivel nacional, en los medios vamos a buscar que nos acompañen autoridades nacionales como senadores, congresistas, señores de embajadas, bueno vamos a buscar la participación pues de gente para que conozcan nuestro festival y para que vengan y nos acompañen en octubre. 14 tríos se han inscrito para participar en el festival, además de dos tríos de categoría juvenil y con algo novedoso este año se realizará el intercolegiado de tríos quienes tendrán participación directa en el festival. Las audiciones se realizarán el 24 de agosto.